Ay, ¿dónde habrá músico? Ay, qué bueno, por fin Eh, eh, buenas tardes Buenas tardes Eh, ¿usted es músico? Sí, joven, yo soy músico ¿Por qué? ¿Qué no está viendo? ¿Por qué tiene la guitarra al revés? ¿Cómo al revés? No sea pendejo Mire, ¿todo el mundo cree que la guitarra se toca así? Ajá No, güey, esto es modo avanzado, güey Mira, hasta con zurdo te lo puedo hacer, güey Ah, perdón Sí, sí, perdóneme ¿Aprecia el sonido? Perdón ¿Y cómo le está? ¿Le está yendo? Eh, ¿todo bien, güey? ¿Sí? Ahí vamos, güey, ahí vamos Ah, ok Con el jale, güey Ah, pues está, está, está padre Simón, güey Este, mire, lo que pasa es que le quiero llevar cerenata a mi novia Entonces, pues, quiero, quiero ver si usted puede, puede tocar así para Ah, Simón, güey, sí, 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 güey, me hacé un chingo, no mames ¿Sí? No me, güey A ver, a ver, ¿cuál se sabe, cuál se sabe? Pues al chile, no sé si me topes, güey, pero yo he hecho varias canciones, cabrón Ah, es autor Sí, güey, soy autor, no más que la voz me la jodí un chingo, güey Ah, ok, ok Sí, güey, ya sabe A ver, a ver, a ver, tócamela Ahora, hijo de tu puta madre No, no, no ¿Quieren ponerte cabrón? No, una canción, una canción Ah, güey, no, 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 o sea, no Puta madre, date a entender, pendejo Quieras que te la toque, puta madre, güey No, 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 una canción, por favor Esta canción Una canción de usted, a ver Una canción mía Sí, a ver Va, va, va Tengo una que apenas saqué, güey A ver Tengo una Es reciente Es, a ver Va, te deja fino, güey, porque Sí, sí Todo esto Entiendo, entiendo Quiero tocarte en la cucaracha Ah, ok Quiero besarte donde no sale el sol ¿Qué? Pero tú nunca te dejas Te pones muy reina y usas Tik Tok Chile, hija de tu puta madre No, a ver, aguante, aguante, aguante ¿Qué, qué pedo? Como que eso está muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fuerte, güey? No mames, son románticas estas, son baladas Bueno, es que no es para jóvenes, ¿no? Creo, ¿no? No, güey, o sea, son románticas, güey Que llegan al corazón ¿Se le ha dedicado a alguien? Eh, sí, güey, a tres exnovias, güey Ah, pero exnovias, ¿no? Sí, güey, ya no puedo estar con ellas, güey Me mandaron a la policía Es otro pedo, güey Sí, 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 entiendo, entiendo También tengo más rudas, güey Si quieres te puedo tocar No, no, no ¡Hija de tu puta madre! No, 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 aguante, 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 no Es que, es que la verdad Sí, sí siento que está un poco fuerte Igual como que Siento que desafina un poquito Desafinar, güey Oye, mira, oye la guitarra, mira Sí, oyes, güey Está afinada, güey Sí, pero, bueno Este es mi estilo Este es mi sazón No, pero Sí se sabe las notas, ¿no? Sí, no mames A ver, súbete a mí Ahora, ¿cómo, hijo de tu puta madre? ¿Ya quieres que te la metes, hijo? No, 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 no ¿Cómo? ¿No quieres llevar así, entonces? O sea, es una nota, es una nota Sol, re, mi Ah, sí, sí, sí Perdón, perdón Perdona, güey Es que a veces se me va todos los versos Y esa madre Sí, ok, ok Bueno, a ver, dámela Hijo de tu puta madre Ya me quieres de orgullo, hijo de la chingada, pues No, 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 no No mames, pendejo Al chile, yo estoy trabajando, honesto ¿No ves que me estoy ganando el día? Ay, madre Bueno, está bien Este Pues es que creo que no aprendí muy bien ¿Quién fue su maestro? ¿Eh? ¿Quién fue mi maestro? Sí Pues al chile, güey Yo aprendí con mi maestro Él me enseñó desde pequeño Natalca, ¿no? Sí, güey Al chile Ah, con razón No, 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 pues ese bota ni sabe cantar ¿Cómo que ni sabe cantar, hijo de tu puta madre? No, no, aguante ¿Quieres que te regaló?